el régimen ha necesitado hacer alianzas con gobiernos que bueno que andan en su misma línea hablando de turquía estamos hablando de rusia estamos hablando de irán que todos ellos los unen un sentimiento bueno cuba ya venezuela y venezuela en cuba pues tristemente esa es la realidad el tema es que todos estos países los unen un sentimiento a ellos irán en turquía rusia son países que tienen unas profundas diferencias y con los estados unidos entonces ellos más que ser solidarios con el régimen el objetivo final es los estados unidos no es este ayudar a los venezolanos ni potenciar a maduro y a los cuatro generales millonarios que hay allá no 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 nada de eso entonces bueno venezuela tiene una posición geopolítica extremadamente importante los chinos son los otros que también está en esta ecuación entonces todos estos en este momento se crea un caldo de cultivo ideal para para que el régimen pues tenga estas alianzas entregando inclusive los que no tienen porque vamos hasta claro los rusos los chinos los turcos y los iraníes de todo esto lo que quieren sacar es provecho geopolítico y provecho económico no le venden armas a venezuela lo peor que les queda les vende bueno cualquier cosa o sea tecnología que ya es vieja o como los cubanos que le mandan cuatro médicos dos enfermeros un profesor y le cobran por eso en todas esas cosas entonces esto 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 ha sido una alianza que el régimen ha buscado como para verse malo porque ellos saben que per se no no le meten miedo a nadie ni mucho menos a los estadounidenses porque el país de desarrollado pero ciertamente pues estas alianzas políticas con con el mundo este tienen un peso y un peso muy importante porque además de esto estos grupos por ejemplo en el caso de irán tenemos a jezbollah operando en venezuela es factible pues que cualquier operación terrorista en alguna parte del mundo sea planificada en venezuela no es no no ha sido se ha hecho público este como venezuela ha entregado una gran cantidad de identificaciones en este caso pasaportes a un personas que bueno que no son venezolanos que ni siquiera viven en venezuela y los que viven en venezuela no hablan ni siquiera el idioma tenemos el caso del estado de margarita estado no esparta una gran cantidad proliferado los centros de oración las mezquitas y todo eso para que bueno precisamente como una estrategia de taré de de del famoso ministro de de finanza porque ese es realmente que manejan las finanzas del régimen taré que es una pieza muy importante además una persona de confianza del medio oriente y por eso pues que están esas estas alianzas no se mira es decir estas alianzas internacionales lo que hacen es reforzar toda la estructura criminal y para ellos descubrieron 940 mil kilómetros cuadrados donde pueden estar absolutamente tranquilos inventando lo que les dé la gana y haciendo lo que les dé la gana no por eso pues al principio tu pregunta es que vamos a ganar con las elecciones del fin de semana vamos a ganar cero vamos a ganar nada de hecho vamos a perder que vamos a perder la democracia son repúblicas de jueces es decir si no hay democracia si no hay jueces si no hay de si no hay justicia no hay no existe la democracia en venezuela el sistema de justicia entiéndase las policías entiéndase fiscales jueces sistema carcelario todo eso está en las peores condiciones y mientras eso no cambie bueno va a ser muy difícil que exista ningún cambio y todo lo que pueden estar ofreciendo gobernadores lo que pretenda ser gobernadores con lo que le van a entregar lo que pretenda ser alcalde lo único que están vendiendo insisto son ilusiones y otro otro aspecto por ejemplo muchos he oído yo hablando el tema eléctrico bueno arreglar el tema eléctrico en venezuela y no es mi área yo no me quiero meter ingenieros pero bueno uno lee no y resulta que arreglar el problema eléctrico en venezuela son casi 18 mil millones de dólares y eso llevaría por lo menos 10 años de reparación quien puede hacer eso nadie absolutamente nadie no con internet